¡Atletas del Exatron, listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Batalla entre estas dos mexicanas! Que sin duda alguna en los últimos días nos han brindado emociones por doquier, Denise. Como siempre, con la constante que la ha mantenido como líder en porcentaje de victorias de los contendientes. Y para Fox, que desde que retornó a la competencia está más intratable que nunca. ¡Métele, métele, métele! ¡Excelente! Para Fox viene de ganarle a Carla Salazar. ¡Vamos, Pantera, más rápido, Pantera! Mientras que Denise en dos pasadas suma dos victorias. ¡Más rápido, Pantera! ¡Métele, Pantera, Pantera! Ha tenido una jornada magnífica Denise. 26 choques entre Pala y la Pantera. 16 victorias para Denise. Por supuesto, las diez restantes son para la ex futbolista de Las Chivas. ¡Eso, Pantera! ¡Respira! ¡Respira! Superando los rodillos, Palafox va a llegar primero a armar las pirámides. ¡Respira, respira! ¡Más rápido, más rápido! Llega también la Pantera. A ver si le propina un zarpazo a Palafox. ¡Excelente, Pala! ¡Excelente! Un hat-trick. Y me refiero al término porque ella es futbolista, ya lo saben. ¡Pala Fox! ¡En frente de la línea! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ahora, Pantera! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eso, Pantera! ¡Vamos! ¡Muy pareja las dos! ¡Ok! ¡Eso, Pantera! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese está al lado derecho! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí está moviendo piezas! Y colocándolas, buscando armar lo más rápido posible ambas. Denise ya la terminó y va por su primer lanzamiento. ¡Vamos! ¡Fantira, aprovecha! ¡Va, Denise! ¡Va, Denise! ¡Lanza! ¡Vaya! ¡Como tú sabes, vamos, Pala! ¡Una adentro para Denise! ¡Pala Fox! ¡Una adentro para Pala Fox! ¡Dos adentro para Pala Fox! ¡Pala Fox! ¡Intratable otra vez! ¡Norma! ¡Con el séptimo punto para los famosos! ¡Su tiempo! ¡1.51! ¡La más rápida del circuito de momento! ¡Pala Fox! ¡Segunda pasada, segunda victoria! Pero lo más impresionante es que vuelves a ser la más rápida del circuito superando tu propio tiempo. Creo que todo mundo tiene que tener eso en la mente, superarse a sí mismo primero que nada. Yo siempre he dicho que mi mayor rival soy yo misma. Entonces, bueno, eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Me siento muy contenta porque donde me desesperaba más era la puntería. Y creo que eso me ha servido demasiado, mantener la karma. Bueno, no hay nada más que decir. ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Jessica! ¡Gracias, Jessica!